Hola, ¿qué tal? Muy bueno, el viato, la llamo aquí en el otro. ¡Ahí va! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Bueno, estamos aquí en el Oceanográfico de Valencia. Vamos a pasar dentro. Están los profesores cogiendo las entradas. Pues no sé qué estarán haciendo. Estamos muriendo de calor. Y pues nada. El animal invisible. Bonito animal. ¡Van, vá, insumir! ¡Van a ti, señor! ¡Van a ti, señor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.